Brillo de seda XY es un tratamiento de hidratación profunda que tiene la bondad de eliminar el frizz, la onda y el volumen en un 100% y hasta por 5 meses. Lo mejor es que no contiene formol ni amoníaco. Y para ti que tienes la hebra gruesa ya llegó la plástica capilar con los mismos beneficios de brillo de seda XY. Así que ya lo sabes, ve a tu distribuidor de confianza y pide tu brillo de seda XY o plástica capilar. Eso sí, el original, el del logo vino tinto porque tú mereces tener un cabello liso y punto.